¡Hola a todos! ¿Qué tal? Yo soy Kali Cobblepot y bienvenidos a un vídeo más de mi canal. Ya estoy subiendo más contenido, ya estoy otra vez volviendo a estas andadas hermosas de andar publicando cosas, de andar haciendo más cosas. Y pues ya no podía faltar reseñas, personajes... Y ahora toca la reacción a este nuevo vídeo del cual pues estoy emocionada, tengo sentimientos encontrados, pero más bien de una manera positiva, no quiero que pase como el vídeo anterior, por favor, no puede ser tan malo. Y pues no, nada que ver porque esta vez estamos hablando de un vídeo producido por y para Disney. Estamos hablando de Reflection de Cristina Aguilera, ya la había hecho antes hace muchos años para Mulan, pero pues con esta próxima película que va a haber de Mulan, tenían que hacer una nueva canción. Y estoy muy muy emocionada porque a pesar de que antes no, me estoy convirtiendo en una persona muy muy emocional. Hablando de emociones, por favor síganme en redes sociales, no sé qué tiene que ver en esto. Pero síganme aquí suscribiéndose a YouTube, también a mis cuentas de TikTok y de Instagram donde soy Kali.Cobblepot. Ahora sí, soy una persona muy muy emocional, o me he estado convirtiendo en una persona muy emocional y he de admitir que cuando vi este tráiler en el cine, en la última película que vi en el cine por cierto, Unidos, se extraña, extraño al cine, aunque ya lo abrieron, pero espero. Además de que me tengo que esperar a Wonder Woman 84, no, nada vale más la pena para mí que eso, ver a Kristen Wiig. Pero, les comento, cuando vi este tráiler donde sale la música orquestada de mi reflejo, lloré. Soy una persona cursi, bueno, me estoy convirtiendo en una persona sentimental, no cursi. Y lloré, y pues ahora, cuando sé qué es la versión orquestada, pero con la canción, no sé qué esperar. Estoy emocionada, bien. A ver qué tal. Y vamos a ponerla. ¡Aaah! De Cristina, típico. Me he estado en la película. La chica es muy hermosa. Aunque tengo mis pensamientos sobre ella, pero... Ahorita importa ver a Mulan y la película. ¡Aaah! Amo esa canción, o sea, mirenme. Los coros. Mirenme el coro. La fotografía se ve muy buena de esa película. ¡Aaah! 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 La fotografía se ve muy buena de esa película. y voy a estar chingando Wow, en verdad En verdad no imaginaba Que me fuera a emocionar tanto Y en verdad estoy muy muy emocionada Miren, están chillando los ojitos Estoy, estoy, wow Pero este video solo iba a ser una reacción Pero ahora tengo la necesidad De volver a escuchar Bueno, de escuchar la canción anterior Es más, vamos a hacer hoy Tres videos Bueno, reaccionar a tres videos Este, el video original Y para que vean mi reacción con el video Del trailer y hacer una comparación De los tres en mi perspectiva Así que este es el video uno Vamos por el segundo Ok, desde ahí ya tengo pensamientos Que voy a decir ahorita Que bonita estaba Bueno, ahorita sigue bonita Pero Se nota que se ha hecho trabajos Para conservarse así, claro Me encanta Me encanta ¡Suscríbete! 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 saben no me gustan en todos los vídeos que no cuentan historias y que sólo ponen nada a la cantante y cositas pero por esta canción creo que sí sí no necesita una historia no necesita total ya tenemos la película pero esta canción no deja de ser increíble no necesitas ver a cristina aguilera no necesitas verla simplemente necesitas escuchar la canción es una canción que no necesita una historia ya la tiene porque la canción es la historia es es increíble es la magia de disney muy spoiler muy slogan pero pero es la magia de disney tiene canciones hermosas y está no importa si estoy viendo a cristina o no estoy viendo nada la canción transmite todo y hasta le falta y todo bueno no le falta ni le sobra es perfecta y ahora vamos a ver y estoy nerviosa porque sé cómo me pongo con el tráiler de mulan donde sale la música de mi reflejo qué nervios ya se me empezó a poner la piel chinita porque sé cómo me pone me pone muy mal bueno no no mal pero sí no escuchan eso ¡No! Y como sabemos no se estrenó en marzo del 2020. El mundo se acabó. ¡Ay dios! No sé cómo me vea. Tengo que ver esto cuando salga después. Pero no deja de ponerme muy emocionada. ¿Y saben algo? Es muy curioso. Está muy bonita la nueva canción con Cristina Aguilera otra vez. Se nota que han pasado más de 20 años. Ella ya tiene otra manera de hacer las cosas. Ella ya incluso le da su propio estilo a la canción. Ya hace otros tonos, melismas, alarga notas, sube, baja. Y pues estoy acostumbrada. O todos estamos mucho más acostumbrados a... Bueno, los de más de 20 años. Tal vez 25. Bueno, la gente que vio o que la escuchó. Estamos más acostumbrados a cómo se oía antes. Ahorita sí, se oye bastante bien. Ya tiene su estilo característico Cristina Aguilera y todavía le puso más. La nota que ha pasado el tiempo. Está muy, muy padre. Se escucha maravilloso. Tiene arreglos de orquesta. Y pues escuchamos la versión original. Obviamente trae nostalgia. Pero el tráiler. El tráiler es increíble. Amo el tráiler. Me hace... Me conmueve. Me pone muy, muy feliz. Bueno, no muy feliz. Me conmueve. Y es que esta música orquestada... Me acuerdo cuando aquí el editor... Me enseñó el tráiler la primera vez. Así de mira. No se ve tan buena. Yo le dije repítelo. Se lo dije 5 veces. Y aún así me sigue conmoviendo. Porque... ¡Wow! La música, la orquesta es increíble. El que hizo los arreglos creo que es el mismo que hizo... Se me fue su nombre. ¿Cómo se llama este videojuego? ¡Este videojuego! El de Solid Snake. ¡Metal Gear Solid! Hasta donde sé, el que hizo la dirección y los arreglos es el mismo de Metal Gear Solid. Muy, muy buena música. Excelentes arreglos. Este señor definitivamente merece todo el amor que la película seguramente no va a tener. Pero por favor hay que verla por este soundtrack. Por el amor de Dios. Me conmueve. Es increíble. Amo el soundtrack. Amo este tráiler. Y si la música va a estar como en este tráiler. ¿Qué importa si no hay canciones? Quiero escuchar estos arreglos. ¡Pum! Bueno, eso sería todo por hoy. En verdad estoy muy, muy emocionada. ¡Ay! A ver qué pasa. A ver qué tal cuando por fin salga. A ver si no nos cobran en Disney+. Total, va a salir el 17 de noviembre. Un día antes de mi cumpleaños. Pero... ¡Wow! Hay que esperar. Y en verdad, me emociona. El tráiler. Si la peli no está buena. Si no super expectativas, existe el tráiler y es hermoso. Eso sería todo por hoy. No olviden seguirme en redes sociales. Estoy aquí. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Comenten. ¿Qué les pareció? Si tienen esperanzas de verla. Si no... Y también en otras redes sociales como en Instagram, en TikTok. Estoy como cali.coblpot. Así que sería todo y... ¡Bye!